¿Tú te presentarás para ser candidato? Yo, en Podemos, la manera que tenemos de hacer las cosas primero es hablar con la militancia y después someternos a un proceso de consulta a un proceso de primarias con las personas inscritas y bueno, este va a seguir siendo la manera yo quiero decir que en septiembre, si todo va bien gracias al COVID, vamos a tener un elemento que lo tenemos en nuestro documento organizativo en Castilla-La Mancha en esta nueva etapa que es un encuentro anual con la militancia y yo creo que va a ser el momento pues un poco de hacer evaluación de cómo estamos desarrollando las políticas en Castilla-La Mancha en Podemos y también de palpar un poco pues cómo siente la gente que se está trabajando y cuál debe ser a lo mejor la dirección de cómo se traslada el trabajo en el partido al trabajo también hacia las instituciones y las candidaturas para la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y para el Parlamento Autonómico Entonces, háblame un poco más de esto ¿Dónde los resultados? Pues queremos sobre todo esperar a que se termine el proceso de vacunación porque nos gustaría que fuese un encuentro presencial y que además pudiese tener las máximas garantías provisionalmente la fecha que se ha planteado es el mes de septiembre, va a ser un espacio primero de rendición de cuentas de este primer año a nivel político en Podemos-Castilla-La Mancha y luego también la planificación del próximo año pero yo diría también de lo que queda de lo que resta, aunque luego habrá otro encuentro presencial también porque son anuales pues hasta las elecciones autonómicas y yo creo que es el momento en el que se empiecen a ver este tipo de cuestiones pero no te puedo adelantar una fecha ni nombres para las candidaturas porque además, bueno, como secretario general del partido coordinador autonómico pues tampoco, o sea, quiero dejar la libertad que hay para que cualquiera se pueda presentar también a las primarias y no quiero tampoco influenciar en eso pero un poco la hoja de ruta pues está cerca y vamos a esperar a nivel estatal